libro séptimo de la historia de heródoto esta es una grabacion de librivox todas las grabaciones de librivox son de dominio público para mas informacion ó para participar como voluntario por favor visite librivox punto org sumario y números uno diez polimnia muere dario haciendo contra la grecia prestos militares que continúa su hijo jerges con este objeto hace abrir un canal en el athos y echar un puente sobre él el esponto orden de marcha del ejército persa de mar y tierra su número y aumento naciones que lo componian y generales encargados del mando disputa de jerges con el lacedemonio de marato acerca del valor y resistencia de los griegos pasa revista jerges a su ejército en dorisco y se pone en marcha envian los lacedemonios a jerges dos heraldos en compensacion de los que ellos habian muerto prepáranse los atenienses a resistir á pesar de los infaustos oráculos de delfos los argivos se niegan á entrar en la confederacion de los griegos y gelon tirano de sicilia lo rehúsa igualmente si no se le da el mando los isleños de corfú tratan de alucinar con promesas á los embaxadores y los de creta rehusan tambien entrar en la confederacion abandonan los griegos la defensa del paso del olimpo y se deciden á defender las termópilas número prodigioso de hombres que componian el ejército persa de mar y tierra tempestad que sufre su escuadra ataque de las termópilas y muerte de leonidas con los espartanos decide jerges continuar su marcha y avanza contra la grecia despreciando los consejos de marato uno cuando llegó al rey dario hijo de istaspes la nueva de la batalla dada en maratón hallándole ya altamente prevenido de antemano contra los atenienses á causa de la sorpresa con que habian entrado en sardes acabó entonces de irritarle contra aquellos pueblos obstinándose mas y mas en invadir de nuevo la grecia desde luego despachando correos á las ciudades de sus dominios á fin de que le aprontasen tropas exigió á cada una un número mayor del que antes le habian dado de galeras caballos provisiones y barcas de transporte en la prevencion de estos preparativos se vio agitada por tres años el asia y como de todas partes se hiciesen levas de la mejor tropa en atencion a que la guerra habia de ser contra los griegos sucedió que al cuarto año de aquellos los egipcios antes conquistados por cambises se levantaron contra los persas motivo que empeñó mucho mas a dario en hacer la guerra a entrambas naciones. 2. Estando ya dario para partir a las expediciones de egipto y atenas originóse entre sus hijos una gran contienda sobre quien habia de ser nombrado sucesor o príncipe jurado del imperio fundándose en una ley de los persas que ordena que antes de salir el rey a campaña nombre al principe que ha de sucederle. Habia tenido ya dario antes de subir al trono tres hijos en la hija de gobrias su primera esposa y despues de coronado tuvo cuatro mas en la princesa atosa hija de ciro el mayor de los tres primeros era artobazanes y el mayor de los cuatro últimos era jerges no siendo hijos de la misma madre tenian los dos pretensiones a la corona fundaba las suyas artobazanes en el derecho de primogenitura recibido entre todas las naciones que daba el imperio al que primero habia nacido jerges por su parte alegaba ser hijo de atosa y nieto de ciro que habia sido el autor de la libertad é imperio de los persas tres antes que dario declarase su voluntad hallándose en la corte por aquel tiempo de marato hijo de ariston quien depuesto del trono de esparta y fugitivo de la cedemonia se habia refugiado á susa para su seguridad luego que entendió las desavenencias acerca de la sucesion entre los príncipes hijos de dario como hombre político fué á verse con jerges y segun es fama le dió el consejo de que á las razones de su pretension añadiése la otra de haber nacido de dario siendo ya este soberano y teniendo el mando sobre los persas mientras que al nacer artobazanes dario no era rey todavía sino un mero particular que por tanto á ningun otro mejor que á él le tocaba de derecho y razon el heredar la soberanía añadiale de marato al aviso que alegase usarse así en esparta donde si un padre antes de subir al trono tenia algunos hijos y despues de subido al trono le nacia otro principe recaia la sucesion á la corona en el que despues naciese en efecto valióse jerges de las razones que de marato le suministró y persuadido dario de la justicia de lo que decia declaróle por sucesor el imperio bien es verdad en mi concepto que sin la insinuacion de de marato hubiera recaido la corona en las sienes de jerges siendo á tos á la que todo lo podia en el estado 4 nombrado ya jerges sucesor del imperio persiano solo pensaba a dario en la guerra pero quiso la fortuna que un año despues de la sublevacion del egipto haciendo sus preparativos le cogiese la muerte habiendo reinado treinta y seis años sin que tuviese la satisfacción de vengarse ni de los egipcios rebeldes ni de los atenienses enemigos por la muerte de dario pasó el cetro á las manos de su hijo jerges quien no mostraba al principio de su reinado mucha propension á llevar las armas contra la grecia preparando la expedicion solamente contra el egipto hallábase cerca de su persona y era el que mas cabida tenia con él entre todos los persas mardonio el hijo de gobrias primo del mismo jerges por hijo de una hermana de dario quien le habló en estos términos señor no parece bien que dexéis sin la correspondiente venganza á los atenienses que tanto mal han hecho hasta aquí á los persas muy bien hareis ahora en llevar á cabo la expedicion que tenéis entre manos pero despues de abatir el orgullo de egipto que se nos levantó audazmente seria yo de parecer que movieseis las armas contra atenas así para conservar en el mundo la reputacion debida á vuestra corona como para que en adelante se guarden todos de invadir vuestros dominios este discurso de mardonio se ordenaba á la venganza si bien no dejó de concluirlo con la insinuante cláusula de que la europa era una bellísima region poblada de todo género de árboles frutales sumamente buena para todo digna en una palabra de no tener otro conquistador ni dueño que el rey así hablaba mardonio ya por ser amigo de nuevas empresas ya por la ambicion que tenia de llegar ser virrey de la grecia y en efecto con el tiempo logró su intento persuadiendo á jerges á entrar en la empresa si bien concurrieron otros accidentes que sirvieron mucho para aquella resolucion del persa uno de ellos fué el que algunos embajadores de tesalia venidos de parte de los alevadas hijos de alevas que gobernaban la tesalia con sujecion las leyes de la patria y que la vendieron al persa llevados de la ambicion y de la avaricia su familia subsistía aun en larisa en tiempo de demóstenes partidaria de filipo el macedonio convidaban al rey a que viniera contra la grecia ofreciéndose de su parte a ayudarle y servirle con todo celo y prontitud lo que podrían ellos hacer siendo reyes de tesalia el otro era que los pisistratidas venidos a susa no solo confirmaban con mucho empeño las razones de los alevadas sino que aun añadían algo mas de suyo por tener consigo al celebre ateniense onomacrito que era adivino y al mismo tiempo intérprete de los oráculos de museo con quien antes de refugiarse a susa habian hecho las paces había sido antes onomacrito echado de atenas por hiparco el hijo de pisistrato a causa de que el aso hermionense le habia sorprendido en el acto de ingerir entre los oráculos de museo uno de cuño propio acerca de que con el tiempo desaparecieran sumidas en el mar las islas circunvencinas a lemnos delito por el cual hiparco desterró a onomacrito habiendo sido antes gran privado suyo entonces pues habiendo subido con los pisistratidas a la corte siempre que se presentaba a la vista del monarca delante de quien lo elevaban ellos al cielo con sus elogios recitaba varios oráculos y si en alguno veia algo que pronosticase al bárbaro algun tropiezo pasaba este en silencio mientras que por el contrario al oráculo que profetizaba felicidades lo escogia y entresacaba diciendo ser preciso que el elesponto llevase un puente hecho por un baron persa y de un modo semejante iba declarando la expedicion así pues él adivinando y los hijos de pisistrato aconsejando se ganaban al monarca persuadido ya á jerges á la guerra contra grecia al segundo año de la muerte de dario dio principio á la jornada contra los sublevados quienes despues que hubo rendido y puesto en mucha mayor sujecion el egipto entero de la que tenia en tiempo de dario les dió por virrey á aquemenes hijo de aquel y hermano suyo y este es aquel aquemenes que hallándose con el mando del egipto fue muerto algun tiempo despues por inario hijo de psamético natural de la libia vi después de la rendicion del egipto cuando jerges estaba ya para mover el ejército contra atenas juntó una asamblea extraordinaria de los grandes de la persia á fin de oir sus pareceres y de hablar el mismo lo que tenia resuelto reunidos ya todos ellos dijoles así jerges magnates de la persia no penséis que intente ahora introducir nuevos usos entre vosotros sigo únicamente los ya introducidos pues segun oigo a los avanzados en edad jamás desde que el imperio de los medos vino a nuestras manos habiendo ciro despojado de él a asciajes hemos tenido hasta aquí un día de sosiego no parece sino que dios así lo ordena echando la bendicion á las empresas á que nos aplicamos con empeño y desvelo no juzgo del caso referiros ahora ni las hazañas de ciro ni las de cambises ni las que hizo mi propio padre dario ni el fruto de ellas en las naciones que conquistaron de mi puedo decir que desde que subí al trono todo mi desvelo ha sido no quedarme atrás á los que en él me precedieran con tanto honor del imperio antes bien adquirir a los persas un poder nada inferior al que ellos le alcanzaron y fijando la atencion en lo presente hallo que por una parte hemos añadido lustre á la corona conquistando una provincia ni menor ni inferior á las demas sino mucho mas fértil y rica y por otra hemos vengado las injurias con una entera satisfaccion de la magestad violada en atencion pues á esto he tenido á bien convocaros para daros parte de mis designios actuales mi ánimo es despues de construir un puente sobre el elesponto conducir mis exercitos por la europa contra la grecia resuelto á vengar en los atenienses las injurias que tienen hechas á los persas y á nuestro padre testigos de vista sois vosotros como dario iba en derechura al frente de sus tropas contra esos hombres insolentes si bien tuvo el dolor de morir antes de poder vengarse de sus agravios mas yo no dejaré las armas de la mano si primero no veo tomada y entregada al fuego la ciudad de atenas que tuvo la osadía de anticipar sus hostilidades las mas inicuas contra mi padre y contra mí bien sabeis que ellos conducidos antes por aristagoras el milesio aquel esclavo nuestro llegaron á estas ardes y pegaron fuego á los bosques sagrados y á los templos y nadie ignora como nos recibieron al desembarcar en sus costas cuando datis y artafernes iban al frente del ejército este es el motivo que me precisa ir contra ellos con mis tropas y además de esto cuando me detengo en pensarlo hallo sumas ventajas en su conquista tales en realidad que si logramos sujetarles á ellos y á sus vecinos que habitan el pais de pélope el frigio no serán ya otros los confines del imperio persiano que los que dividen en la region del aire el firmamento del suelo desde aquel punto no verá el mismo sol otro imperio confinante con el nuestro porque yo al frente de mis persas y en compañía vuestra corriendo vencedor por toda la europa de todos los estados de ella haré uno solo y este mio pues á lo que tengo entendido una vez rotas y allanadas las provincias que llevo dichas no queda ya estado ni ciudad ni gente alguna capaz de venir á las manos en campo abierto con nuestras tropas así lograremos en fin poner bajo nuestro dominio tanto á los que nos tienen ofendidos como á los que ningun agravio nos han ocasionado yo me prometo de vosotros que en la ejecución de estos mis designios haréis que me dé por bien servido y que en el tiempo que aplazaré para la concurrencia y reseña del ejército os esmeraréis todos en la puntualidad cumpliendo con vuestro deber lo que añado es que honraré con dones y premios los más preciosos y honoríficos del estado al que se presente de vosotros con la gente mejor ordenada y apercibida esto es lo que tengo resuelto que se haga mas para que nadie diga que me gobierno por mis dictámenes particulares os doy licencia de deliberar sobre la empresa diciendo su parecer cualquiera de vosotros que quisiere decirlo con esto dió fin á su discurso i despues del rey tomó mardonio la palabra señor dice vos sois el mejor persa no digo de cuantos hubo hasta aquí sino de cuantos habrá jamás en lo porvenir buena prueba nos da de ello ese vuestro discurso en que campean por una parte la elocuencia y la verdad y por otra triunfan el honor y la gloria del imperio no pudiendo mirar vos con indiferencia que esos jonios europeos gente bilibaja se burlen de nosotros insufrible cosa fuera en verdad que los que hicimos con las armas vasallos nuestros a los sacas a los indios a los etíopes a los asirios a tantas otras y tan grandes naciones no porque nos hubiesen ofendido en cosa alguna sino por querer nosotros estender el imperio dejásemos sin venganza a los griegos que han sido los primeros en injuriarnos por qué motivo temerles qué número de tropas pueden juntar qué abundancia de dinero recoger bien sabemos su modo de combatir bien sabemos cuan poco ó ninguno es su valor hijos suyos son esos que llevamos vencidos esos que viven en nuestros dominios esos digo que se llaman jonios eolios y dorios yo mismo hice ya la prueba de ellos cuando por orden de vuestro padre conduje contra esos hombres un ejército lo cierto es que internándome hasta la macedonia y faltándome ya poco para llegar la misma atenas nadie se me presentó en campo de batalla oigo decir de los griegos que son en la guerra la gente del mundo más falta de consejo así por la impericia como por su cortedad declaranse la guerra unos a otros salen a campaña y para darse la batalla escogen la llanura más hermosa y despejada que pueden encontrar de donde no salen sin gran pérdida los mismos vencedores pues de los vencidos no es menester que hable yo palabra siendo sabido que quedan aniquilados cuanto mejor les fuera hablando todos la misma lengua componer sus diferencias por medio de heraldos y mensajeros y venir antes a cualquier convención que no dar la batalla y en caso de llegar a declararse la guerra por precisión les convendría ver por donde unos y otros estarían más acubierto de los tiros del enemigo y acometer por aquel lado repito que por este pésimo modo de guerrear no hubo pueblo alguno griego cuando penetré hasta la macedonia que se atreviese a entrar conmigo en batalla y contra vos señor quien habrá de ellos que armado os salga al encuentro cuando os vean venir con todas las fuerzas del asia por tierra y con todas las naves por agua no señor no ha de llegar tanto si no me engaño el atrevimiento de los griegos pero demos que me engañe en mi opinion y que faltos ellos de juicio y llenos de su loca presuncion no rehusen la batalla peleen en mal hora y aprendan en su ruina que no hay sobre la tierra tropa mejor que la persiana menester es hacer prueba de todo si todo queremos conseguirlo las conveniencias no entran por si mismas en casa de los mortales premio suelen ser de los que todo lo experimentan calló mardonio habiendo adulado y hablado asi al paladar de jerges x callaban pues los demas persas sin que nadie os hace proferir un sentimiento contrario al parecer propuesto cuando artabano hijo de istaspes y tío paterno de jerges fiado en este vínculo tan estrecho habló en los siguientes términos señor en una consulta en que no se propongan dictámenes varios y aun entre sí opuestos no queda al arbitrio medio de elegir el mejor sino que es preciso seguir el único que se dio solo queda lugar a la eleccion cuando son diversos los pareceres sucede en esto lo que en el oro si una pieza se mira de por sí no acertamos a decir si es oro puro pero si la miramos al lado de otra del mismo metal decidimos luego cual es el mas fino bien presente tengo lo que dije a darío vuestro padre y hermano mío que no convenía hacer la guerra a los escitas hombre que no tienen morda fija ni ciudad edificada mi buen hermano muy confiado en que iba a domar a los escitas nómadas no siguió mi consejo y lo que sacó de la jornada fue volver atrás despues de perdida mucha y buena tropa de la que llevaba vos señor vais a emprender ahora la guerra contra unos hombres que en valor son muy otros que los escitas y que por mar y por tierra se dice no tener otros que les igualen debo deciros á fuer de quien soy lo que puede temerse de su bravura decís que construido un puente sobre el elesponto quereis conducir el ejército por la europa hacia la grecia pero reflexionad señor que pues los griegos tienen fama de valientes pudiera suceder fuésemos por ellos derrotados ó bien por mar ó bien por tierra ó bien por entrambas partes no lo digo de ligero que bien nos lo da conocer la experiencia pues que solos los atenienses derrotaron un ejército tan numeroso como el que conducido por datis y artafernes entró en el ática peligra pues que no tengamos éxito ni por tierra ni por mar y cual no seria nuestra fatalidad señor si acometiéndonos con sus galeras y victoriosos en una batalla naval se fuesen al elesponto y allí nos cortasen el puente este peligro ni yo lo imagino sin razón ni lo finjo en mi fantasía sino que este es el caso en que por poco no nos vimos perdidos cuando vuestro padre hecho un puente sobre el bósforo tracio y otro sobre el danubio pasó el ejército contra los escitas entonces fue cuando ellos no perdonaron diligencia alguna empeñándose con los jonios a cuya custodia se habia confiado el puente del danubio para que se nos cortase el paso con deshacerlo y en efecto si histieo señor de mileto siguiera el parecer de los otros y no se opusiera a todos con el suyo allí se acabara el imperio de los persas y quién no se horroriza solo de oir que la salud de toda la monarquía llegó á depender de la voluntad y arbitrio de un hombre solo no querais pues ahora ya que no os fuerza á ello necesidad alguna poner en consulta si será del caso arriesgarnos á un peligro tan grande como éste mejorareis en seguir mi parecer que es el de despachar ahora sin tomar ningun acuerdo este congreso y despues cuando á vos os pareciere echando bien la cuenta á vuestras solas podreis mandarnos aquello que mejor os cuadre no hallo cosa mas recomendable que una resolucion bien deliberada la cual aun cuando experimente alguna contrariedad no por eso deja de ser sana y buena igualmente síguese tan solo que pudo mas la fortuna que la razon pero si ayuda la fortuna al que tomó una resolucion imprudente lo que logra éste es dar con un buen hallazgo sin que deje por ello de ser verdad que fue mala su resolucion no echais de ver por otra parte como fulmina dios contra los brutos descomunales a quienes no deja en soberbecer y de los pequeños no pasa cuidado no echais de ver tampoco como lanza sus rayos contra las grandes fábricas y elevados árboles ello es que suele y se complace dios en abatir lo encumbrado y a este modo suele quedar deshecho un gran ejército por otro pequeño siempre que ofendido dios y mirándolo de mal ojo le infunde miedo o truena sobre su cabeza accidentes todos que vienen a dar con él miserablemente en el suelo no permite dios que nadie se encumbre en su competencia él solo es grande de suyo él solo quiere parecerlo vuelvo al punto y repito que una consulta precipitada lleva consigo el desacierto del cual suelen nacer grandes males y que al revés un consejo cuerdo y maduro contiene mil provechos los cuales por mas que desde luego nos salten á los ojos los toca despues uno con las manos á su tiempo este es señor en resolucion mi consejo pero tú mardonio mio buen hijo de gobrias créeme y déjate ya de desatinar contra los griegos que no merecen que los trates con tanto desprecio tú con esas calumnias y patrañas incitas al rey á la expedicion y todo tu empeño á lo que parece está en que se verifique esto no va bien ningún medio mas indigno que el de la calumnia en que dos son los injuriadores y uno el injuriado injuriador es el que la trama porque acusa al que no está presente injuriador asimismo es el que le da crédito antes de tenerla bien averiguada el acusado en ausencia ese es el injuriado así por el que le delata reo como por el que le cree convicto sobre la fe del enemigo para que mas razones hagamos aquí una propuesta si tan indispensable se nos pinta la guerra contra esos hombres pidamos al rey que se quiera quedar en palacio entre los persas escoge tú las tropas persianas que quieras y con un ejército cuan grande le escojas haz la expedicion que pretendes aquí están mis hijos y hagamos la siguiente apuesta si fuere el que pretendes el éxito de la jornada convengo en que mates mis hijos y mi despues de ellos pero si fuere el que yo pronostico obligate tú á que los tuyos pasen por lo mismo y con ellos tú tambien si vuelves vivo de la expedicion si no quisieres aceptar el partido y de todas maneras salieres con tu pretension de conducir las tropas contra la grecia desde ahora para entonces digo que alguno de los que por acá quedaren oirá contar de ti ó mardonio que despues de una gran derrota de los persas nacida de tu ambicion has sido arrastrado y comido de los perros y aves de rapiña ó en algun campo de los atenienses ó cuando no de los lacedemonios si no es que antes de llegar allá te salga la muerte al camino para que aprendas por el hecho contra que hombres aconsejas al rey que haga la guerra fin de los números uno a diez números once a veinte del libro séptimo de la historia de heródoto esta grabacion de librivox es de dominio público xiii irritado allí jerges y lleno de cólera artabano le responde válgate el ser hermano de mi padre este respeto hará que no lleves tu merecido por ese tu parecer necio é injurioso si bien desde ahora te hago la gracia ignominiosa de que por cobarde y fementido no me sigas en la jornada que voy á emprender yo contra la grecia antes te quedes acá de asiento en compañía de las mujeres que yo sin la tuya daré fin á la empresa que llevo dicha renegara yo de mí mismo y me corriera de ser quien soy hijo de dario y descendiente de mis abuelos istaspes arsamenes armnes telpsis y aquemenes si no pudiera vengarme ellos y mí de los atenienses y tanto más por ser bien claro que si los dejamos en paz nosotros los persas no dejarán ellos vivir a los persas en paz sino que bien pronto nos invadirán nuestros estados segun nos podemos prometer de sus primeros insultos cuando moviendo sus armas contra el asia nos incendiaron a sardes en suma ni ellos ni nosotros podemos ya volver atrás del empeño que nos obliga o a la ofensa o a la defensa hasta que o pase a los griegos nuestro imperio o caigan bajo nuestro imperio los griegos el odio mutuo no admite ya conciliación alguna pide pues nuestra reputación que nosotros antes ofendidos no dilatemos la venganza sino que nos adelantemos á ver cuál es la bravura con que nos amenazan acometiendo con nuestras tropas á unos hombres á quienes pelope el frigio vasallo de nuestros antepasados de tal manera domó que hasta hoy dia no solo los moradores del pais sino aun el pais domado llevan el nombre del domador así habló jerges vino despues la noche y halló á jerges inquieto y desazonado por el parecer de artabano y consultando con ella sobre el asunto absolutamente se persuadía de que en buena política no debía dirigirse contra la grecia en este pensamiento y contraria resolución le cogió el sueño en que segun refieren los persas tuvo aquella noche la siguiente visión parecíale a jerges que un varón alto y bien parecido se le acercaba y le decía conque persa nada hay ya de lo concertado no harás ya la expedicion contra la grecia despues de la orden dada á los persas de juntar un ejército sábete pues que ni obras bien en mudar de parecer ni yo te lo apruebo déjate de eso y no vaciles en seguir rectamente el camino como de dia lo habias resuelto xiii luego que amaneció otro dia sin hacer caso ninguno de su sueño llamó á junta á los mismos persas que antes habia convocado y les habló en estos términos os pido persas míos que disimuleis conmigo si tan presto me veis mudar de parecer confieso que no he llegado aun á lo sumo de la prudencia y os hago saber que no me dejan un punto los que me aconsejan lo que ayer propuse lo mismo fué oir el parecer de harta mano que sentir en mis venas un ardor juvenil que me hizo prorrumpir en espresiones insolentes que contra un varon anciano no debia yo proferir reconozco ahora mi falta y en prueba de ello sigo su parecer así que estaos quietos que yo revoco la orden de hacer la guerra á la grecia los persas llenos de gozo al oir esto le hicieron una profunda reverencia catorce otra vez en la noche próxima aconteció a jerges en cama aquel mismo sueño hablándole en estos términos vos hijo de dario parece que habeis retirado ya la orden dada para la jornada de los persas no contando mas con mis palabras que si nadie os las hubiera dicho pues ahora os aseguro y de ello no dudéis que si luego no emprendéis la expedicion os va á suceder en castigo que tan en breve como habeis llegado á ser un grande y poderoso soberano vendreis á parar en hombre humilde y despreciable xv confuso y aturdido jerges con la vision salta al punto de la cama y envía un recado á artabano llamándole á toda prisa á quien luego de llegado habló en esta forma visto has artabano como yo aunque llevado de un ímpetu repentino hubiese correspondido á un buen consejo con un ultraje temerario y necio no deje pasar con todo mucho tiempo sin que arrepentido te diera la debida satisfacción resuelto á seguir tu aviso y parecer creeras ahora lo que voy a decirte quiero y no puedo darte gusto en ello cosa singular despues de mudar de opinion estando ya resuelto á todo lo contrario vínome un sueño que de ningun modo aprobaba mi última resolucion y lo peor es que entre iras y amenazas acaba de desaparecer ahora mismo atiende á lo que he pensado si dios es realmente el que tal sueño envía poniendo todo su gusto y conato en que se haga la jornada contra la grecia te acometerá sin falta el mismo sueño ordenándote lo que á mí esto lo podremos probar del modo que he discurrido toma tú todo mi aparato real vístete de soberano sube así y siéntate en mi trono y despues vete á dormir en mi lecho dieciséis a estas palabras que acababa jerges de decir no se mostraba al principio obediente artabano teniéndose por indigno de ocupar el real solio pero viéndose al fin obligado hizo lo que se le mandaba despues de haber hablado así el mismo aprecio señor se merece para mí el que por sí sabe pensar bien y el que quiere gobernarse por un buen pensamiento ajeno cuyas dos prendas de prudencia y docilidad las veo en vuestra persona pero siento que la cabida y el valimiento de ciertos sujetos depravados os desvíen del acierto sucedeos lo que al mar uno de los elementos mas útiles al hombre al cual suele agitar de modo la furia de los vientos á lo que dicen que no le dan lugar á que use de su bondad natural para con todos por lo que a mí toca no tuve tanta pena de ver que me trataseis mal de palabra como de entender vuestro modo de pensar pues siendo dos los pareceres propuestos en la junta de los persas uno que inflamaba la soberbia y violencia del imperio persiano el otro que la reprimia con decir que era cosa perjudicial acostumbrar el ánimo á la codicia y ambicion perpetua de nuevas conquistas os declarabais a favor de aquel parecer que de los dos era el más expuesto y peligroso tanto para vos como para el estado de los persas sobre lo que añadís que después de haber mejorado de resolución no queriendo ya enviar las tropas contra la grecia os ha venido un sueño de parte de algún dios que no os permite desarmar a los persas enviándoles a sus casas dadme licencia hijo mio para deciros la verdad que esto de soñar no es cosa del otro mundo quereis que yo que en tantos años os aventajo os diga en qué consisten esos sueños que van y vienen para la gente dormida sabed que las especies de lo que uno piensa entre dia esas son las que de noche comúnmente nos van rondando por la cabeza y nosotros cabalmente el dia antes no hicimos mas que hablar y tratar de dicha expedicion pero si no es ese sueño como digo sino que anda en él la mano de alguno de los dioses habeis dado vos en el blanco y no hay mas que decir del mismo modo se me presentará a mí que a vos con esa su pretension verdad es que no veo por qué deba venir a visitarme si me visto yo vuestro vestido y no si me estoy con el mío que venga si me echo a dormir en vuestra cama y no si en la mía una vez que absolutamente quiera hacerme la visita que al cabo no ha de ser tan lerdo y grosero ese tal sea quien se fuere el que se os dejo ver entre sueños que por verme a mí con vuestros paños se engañe y me tome por otro pero si de mí no hiciese caso no se dignará venirme a visitar ora vista yo vuestras ropas ora las mías sino que guardará para vos su visita mas bien presto lo sabremos todo hasta yo mismo llegaré a creer que procede de arriba ese sueño si continuase a menudo sus apariciones al cabo estamos si vos así lo tenéis resuelto y no hay lugar para otra cosa aquí estoy señor voyme luego a dormir en vuestra misma cama veamos si con esto soñaré a lo regio que sola esta esperanza pudiera inducirme a daros gusto en ello diecisiete pensando artabano hacer ver a jerges que nada habia en aquello de realidad despues de este discurso hizo lo que se le decia vistióse en efecto con el aparato de jerges sentóse en el trono real de allí se fue a la cama y he aquí que el mismo sueño que habia acometido a jerges carga sobre artabano y plantado allí le dice con que tú eres el que con capa de tutor detienes a jerges para que no mueva las armas contra la grecia infeliz de ti que ni ahora ni despues te alabaras de haber querido estorbar lo que es preciso que se haga bien sabe jerges lo que le espera si no quisiere obedecer así le pareció a artabano que le amenazaba el sueño y que en seguida con unos hierros encendidos iba a herirle en los ojos da luego un fuerte grito salta de la cama y vase corriendo a sentar al lado de jerges le cuenta el sueño que acaba de ver y añadele despues yo señor como hombre experimentado teniendo bien presente que muchas veces el que menos puede triunfa de un enemigo superior no era de parecer que os dejaseis llevar del ardor impetuoso de la juventud sabiendo cuan perniciosos son en un príncipe el espíritu y los pujos de conquistador acordándome por una parte del infeliz éxito de la expedicion de ciro contra los mas agetas y tambien por otra la que hizo cambises contra los etíopes y habiendo sido yo mismo testigo y compañero de la de darío contra los escitas gobernado por estas máximas estaba persuadido de que vos en un gobierno pacífico ibais a ser de todos celebrado por el príncipe mas feliz pero viendo ahora que anda en ello la mano de dios que quiere hacer algún ejemplar castigo ya decretado contra los griegos varío yo mismo de opinión y sigo vuestro modo de pensar bien haréis pues en dar cuenta a los persas de estos avisos que dios os da mandándoles que estén a las primeras órdenes tocantes al aparato de la guerra procurad que nada falte por vuestra parte con el apoyo del cielo pasados estos discursos y atónitos y suspensos los ánimos de entrambos con la vision apenas amaneció dió jerges cuenta de todo á los persas y artabano que habia sido antes el único que retardaba la empresa entonces en presencia de todos la apresuraba XIX empeñado ya jerges en aquella jornada tuvo entre sueños una tercera visión de la cual informados los magos resolvieron que comprendía aquella a la tierra entera de suerte que todas las naciones deberían caer bajo el dominio de jerges era esta la visión soñabase jerges coronado con un tallo de olivo del cual salian unas ramas que se estendian por toda la tierra si bien despues se le desaparecia la corona que le ceñía la cabeza despues que los magos y los persas congregados aprobaron la interpretacion del sueño partió cada uno de los gobernadores á su respectiva provincia donde se esmeró cada cual con todo conato en la ejecución de los preparativos procurando alcanzar los dones y premios propuestos Xerges por su parte hizo tales levas y reclutas para dicha jornada que no dejo rincón en todo su continente que no escudriñase pues por espacio de cuatro años enteros contando desde la toma del egipto se estuvo ocupando en prevenir la armada y todo lo necesario para las tropas en el discurso del año quinto emprendió sus marchas llevando un ejército numerosisimo porque de cuantas armadas se tienen noticia aquella fue sin comparación la que excedió a todas en número de suerte que en su cotejo en nada debe tenerse la armada de darío contra los escitas en nada aquella de los escitas cuando persiguiendo a los cimerios y dejándose caer sobre la región de la media subyugaron a casi toda el asia superior dueños de un imperio cuyas injurias fueron las que despues pretendió vengar darío en nada la que tanto se celebra de los atridas contra ilion en nada finalmente la de los misios y teucros anterior a la guerra troyana quienes despues de pasar por el bósforo a la europa conquistados los tracios todos bajaron victoriosos hasta el senojonio y llevaron las armas hasta el río peneo rio de la élida en el peleponeso llamado higiaco al presente que corre hacia el mediodía fin de los números once á veinte números veintiuno á treinta del libro séptimo de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público veintiuno todas estas expediciones juntas añadidas aun las que fuera de estas se hicieron en todo el mundo no son dignas de compararse con aquella sola porque qué nacion del asia no llevó jerges contra la grecia qué corriente no agotó aquel ejército si se exceptúan los mas famosos rios unas naciones concurrian con sus galeras otras venian enlistadas en la infantería otras añadian su caballería á los peones a estas se les ordenaba que para el transporte de los caballos prestasen sus navíos a las que juntamente militaban a aquellas que aprontasen barcas largas para la construcción de los puentes a estas otras que diesen víveres y bastimentos para su conducción y por cuanto habian padecido los persas años atrás un gran naufragio al ir doblar el cabo de atos empezose ademas cosa de tres años antes de la presente expedicion a disponer el paso por dicho monte practicándose del siguiente modo tenian sus galeras en eleunte ciudad del quersoneso y desde allí hacian venir soldados de todas naciones y les obligaban con el látigo en la mano á que abrisen un canal los unos sucedian á los otros en los trabajos y los pueblos vecinos al monte athos entraban tambien á la parte de la fatiga los jefes de las obras eran dos persas principales el uno bubares hijo de megavazo y el otro artaques hijo de arteo xxii es el atos un gran monte y famoso promontorio que se avanza dentro del mar todo bien poblado y formando una especie de península cuyo ismo donde termina el monte unido con el continente viene á ser de doce estadios este istmo es una llanura con algunos no muy altos cerros que se extiende desde el mar de los acantios hasta el mar opuesto de torona nota acanto es al presente eriso y torona castelrampo por donde puede conocerse la situacion de sana colonia de los andrios separada de tierra firme por un canal de las demas poblaciones todas quizá derruidas se ignora el nombre moderno y allí mismo donde termina el monte athos si haya asana ciudad griega las ciudades mas acá de sana que están situadas en lo interior de lathos y que los persas pretendian hacer isleñas en vez de ciudades de tierra firme son dio olofizo acrotoon tiso cleonas ciudades todas contenidas en el recinto de lathos el orden y modo de la excavacion era en esta forma repartieron los bárbaros el terreno por naciones habiéndole medido con un cordel tirado por cerca de la ciudad de sana cuando la fosa abierta era ya profunda unos en la parte inferior continuaban cavando otros colocados en escaleras recibian la tierra que se iba sacando pasándola de mano en mano hasta llegar á los que estaban mas arriba de entrambos quienes la iban derramando y estendiendo asi que todas las naciones que turnaban en el trabajo excepto solo los fenicios tenían doble fatiga nacida de que la fosa en sus márgenes se cortaba á nivel porque siendo igual la medida y anchura de ella en la parte de arriba á la de abajo les era forzoso que el trabajo se duplicase pero los fenicios así en otras obras como principalmente en la de este canal mostraron su ingenio y habilidad pues habiéndoles cabido en suerte su porcion abrieron el canal en la parte superior de una anchura dos veces mayor de la que debia tener la excavacion pero al paso que ahondaban en ella ibanla estrechando de suerte que al llegar al suelo era su obra igual á la de los otros es patente que este modo de cavar ahorraba la fatiga de las escalas y podia continuarse siempre pasando la tierra de mano en mano llenando con la recien extraída del suelo la mayor abertura de la boca hecha al principio allí cerca habia un prado en donde tenian todos su plaza y mercado les venia tambien del asia abundancia de trigo molido cuando me paró a pensar en este canal hayo que gerges lo mandó abrir para hacer alarde y ostentacion de su grandeza queriendo manifestar su poder y dejar de él un monumento pues pudiendo sus gentes costa de poco trabajo transportar sus naves por encima del istmo mandó con todo abrir aquella fosa que comunicase con el mar de anchura tal que por ella al par navegaban á remo dos galeras a estos mismos que tenían a su cuenta el abrir el canal les mandó hacer un puente sobre el rio estrimon 25 al tiempo que se ejecutaban estas obras como mandaba ibanse aprontando los materiales y cordajes de biblo y de lino blanco para la construccion de los puentes de ello estaban encargados los fenicios y egipcios como tambien de conducir bastimentos y viveres al ejercito para que las tropas y tambien los bagajes que iban á la grecia no pereciesen de hambre informado pues gerges de aquellos paises mandó que se llevasen los viveres á los lugares mas oportunos haciendo que de toda el asia saliesen urcas y naves de carga cuáles en una cuáles en otra direccion y si bien es verdad que el almacen principal se hacia en la tracia en la que llaman leuca acta Nota lugar vecino al istmo del quersoneso tirodiza estaba en las costas de heracles dorisco se llamaba una llanura de tracia con un fuerte sobre el ebro leuca acta playa blanca con todo tenian otros orden de conducir los bastimentos á tirodiza de los perintios otros á dorisco otros á ellona sobre el estrimon otros á macedonia 26. En tanto que estos se aplicaban a sus respectivas tareas gerges al frente de todo su ejército de tierra habiendo salido de crítalos lugar de la capadocia donde se habia dado la orden de que se juntasen todas las tropas del continente que habian de ir en compañía del rey marchaba hacia sardes allí en la reseña del ejército no puedo decir cuál de los generales mereció los dones del rey en premio de haber presentado la mejor y mas bien arreglada milicia ni aun sé si entraron en esta competencia los generales despues de pasar el rio alis continuaba el ejército sus marchas por la frigia hasta llegar á selenas sobre las ruinas de esta ciudad creció la famosa apamas ó cibotos hoy dia apamiz de donde brotan las fuentes del rio meandro y de otro rio no inferior que lleva el nombre de catarractas el cual nacido en la plaza misma de selenas va unirse con el meandro en aquella plaza y ciudad se ve colgada en forma de odre la piel de marsias quien segun cuentan los frigios fué desollado por apolo que colgó despues allí su pellejo veintisiete hubo en esta ciudad un vecino llamado pitio este á quien otros llaman pites ó piteas fué un insigne minero ni fué este solo en ofrecer un refresco á todo el ejército persiano pues lo mismo hizo cierto licitides segun cuenta diodoro de sicilia hijo de atis de nacion lidio quien dió un convite espléndido á toda la armada del rey y al mismo jerges en persona ofreciéndose á mas de esto á darle dinero para los gastos de la guerra oida esta oferta de pitio informóse jerges de los persas que estaban allí presentes sobre quién era pitio y cuántos eran sus haberes que se atreviese á hacerle tal promesa señor le respondieron este es el que regaló á vuestro padre dario un plátano y una vid de oro hombre en efecto que solo á vos cede en bienes y riqueza ni conocemos otro que le iguale admirado de esto último que acababa jerges de oir preguntó el mismo á pitio cuánto vendria á ser su caudal señor le responde pitio os hablaré con toda ingenuidad sin ocultaros cosa alguna y sin escusarme con decir que yo mismo no sé bien lo que tengo sabiéndolo con toda puntualidad y lo sé porque al punto que llegó a mi noticia que os disponíais a bajar hacia las costas del mar de la grecia queriendo yo haceros un donativo para los gastos de la guerra saqué mis cuentas y hallé que tenia dos mil talentos en plata y en oro cuatro millones menos siete mil destáteres dáricos cuya suma está toda a vuestra disposición que para mi subsistencia me sobra con lo que me redituan mis posesiones y esclavos 29 así se explicó pitio y muy gustoso y complacido jerges con aquella respuesta amigo lidio le dice despues que parti de la persia no he hallado hasta aquí ni quien diera el refrigerio que tú a todo mi ejército ni quien se me presentara con esa bizarría ofreciéndose a contribuir con sus donativos a los gastos de la guerra tú solo has sido el vasallo generoso que despues de ese magnífico obsequio que has hecho á mis tropas te me has ofrecido con tus copiosos saberes ahora pues en atencion á esos tus beneficios te hago la gracia de tenerte por amigo y huésped y despues quiero suplirte de mi erario con lo que te falta para los cuatro millones cabales de estáteres pues no quiero la mengua de siete mil estáteres en esa suma que por mi parte ha de quedar entera y completa mi gusto mayor es que goces de lo que has allegado y procura por darte siempre como ahora que esa tu conducta no te estará sino muy bien ahora y despues habiendo así hablado y cumplido su promesa continuó su viaje pasado que hubo por una ciudad de los frigios llamada anaya y por cierta laguna de donde se extrae sal llegó á colosas colosas al presente cone a cuya iglesia escribió san pablo la carta ad colosenses ciudad populosa de la frigia donde desaparece el rio lico metido por unos conductos subterráneos y salido de allí á cosa de cinco estadios corre tambien á confundirse con el meandro moviendo el ejército desde colosas hacia los confines de la frigia y de la lidia llegó á la ciudad de cidrara en donde se ve clavada una columna mandada levantar por creso en que hay una inscripcion que declara dichos confines fin de los números veintiuno á treinta números treinta y uno á cuarenta del libro séptimo de la historia de heródoto esta grabacion de librivox es de dominio público treinta y uno luego que dejando la frigia entró el ejército por la lidia dio con una encrucijada donde el camino se divide en dos el uno á mano izquierda lleva hacia la caria y el otro á mano derecha tira hacia sardes siguiendo el qual es forzoso pasar el rio meandro y tocar en la ciudad de catalevo donde hay unos hombres que tienen por oficio hacer miel artificial sacada del tamariz y del trigo llevando gerges este camino halló un plátano tan lindo que prendado de su belleza le regaló un collar de oro y le señaló para cuidar de él uno de los guardias que llamaban los inmortales y al día siguiente llegó a la capital de la lidia treinta y dos lo primero que hizo gerges llegado a sardes fue destinar embajadores a la grecia encargados de pedir que le reconociesen por soberano con la fórmula de pedirles la tierra y el agua y con la orden de que preparasen la cena al rey cuyos embajadores envió gerges a todas las ciudades de la grecia menos á atenas y la cedemonia el motivo que tuvo para enviarles fue la esperanza de que atemorizados aquellos que no se hablan antes entregado á dario cuando les pidió la tierra y el agua se le entregarian entonces y para salir de esta duda volvió á repetir las embajadas treinta y tres despues destas privias diligencias disponíase gerges á mover sus tropas hácia avidos mientras que los encargados del puente sobre el elesponto lo estaban fabricando desde el asia á la europa corresponde enfrente de avidos en el quersoneso del elesponto entre las ciudades de sexto y madito avidos es actualmente uno de los dardanelos llamado castillo viejo de netolia y sexto el otro llamado castillo viejo de romelia madito al presente maitos una playa ú orilla áspera y quebrada confinante con el mar allí fué donde no mucho tiempo despues siendo general de los atenienses jantippo hijo de arisfron habiendo hecho prisionero al persa artaictes gobernador de sexto le hizo empalar vivo así por varios delitos como porque llevando algunas mujeres al templo de protesilao que está en eleunte profanaba con ellas aquel santuario 34 empezando pues desde avidos los ingenieros encargados del puente ibanle formando con sus barcas las que por una parte aseguraban los fenicios con cordaje de lino blanco y por otra los egipcios con cordaje de biblo la distancia de avidos á la ribera contraria es de siete estadios lo que sucedió fué que unidas ya las barcas se levantó una tempestad que rompiendo todas las maromas deshizo el puente llenó de enojo esta noticia el ánimo de jerges quien irritado mandó dar al elesponto trescientos azotes de buena mano y arrojar al fondo de él al mismo tiempo un par de grillos aun tengo oído mas sobre ello que envió allá unos verdugos para que marcasen al elesponto muchos modernos son de opinion que todo este castigo es una de las infinitas fábulas de los griegos lo cierto es que ordenó que al tiempo de azotarle le cargasen de baldones y oprobios bárbaros é impíos diciéndole agua amarga este castigo te da el señor porque te has atrevido contra él sin haber antes recibido de su parte la menor injuria entiéndelo bien y brama por ello que el rey jerges quieras o no quieras pasará ahora sobre ti con razon veo que nadie te hace sacrificios pues eres un rio pérfido y salado tal castigo mandó ejecutar contra el mar mas lo peor fué que hizo cortar las cabezas á los oficiales encargados del puente sobre el elesponto y esta fue la paga que se dió aquellos ingenieros á quienes se habia confiado la negra honra de construir el puente otros arquitectos fueron señalados los que lo dispusieron desta forma iban ordenando sus penteconteros y tambien sus galeras vecinas entre si haciendo de ellas dos líneas la que estaba del lado del ponto eusino se componia de trescientas sesenta naves la otra opuesta del lado el esponto de trescientos catorce aquella las tenia puestas de travesía ésta las tenia segun la corriente para que las cuerdas que las ataban se apretasen con la agitacion y fluctuacion ordenados así los barcos afirmabanlos con ancoras de un tamaño mayor las unas del lado del ponto euxino para resistir á los vientos que soplaran de la parte interior del mismo las otras del lado de poniente y del maregeo para resistir al euro y al noto dexron entre los penteconteros y galeras paso abierto en tres lugares para que por él pudiera navegar el que quisiera con barcas pequeñas hácia el ponto y del ponto hácia fuera hecho esto con unos cabrestantes desde la orilla iban tirando los caoles que unian las naves pero no como antes cada especie de maromas por sí y por lados diferentes sino que cada línea de las naves aplicaban dos cuerdas de lino adobado y cuatro de biblo lo recio de ellas venia en todas á ser lo mismo á la vista si bien por buena razon debian de ser mas robustas las de lino de las cuales pesaba cada codo un talento una vez cerrado el paso con las naves unidas aserrando unos grandes tablones hechos la medida de la anchura del puente ibanlos ajustando sobre las maromas tendidas y apretadas encima de las barcas ordenados así los tablones trabáronlos otra vez por encima y hecho esto los cubrieron de fagina y encima acarrearon tierra tiraron despues un parapeto por uno y otro lado del puente para que no se espantaran las acémilas y caballos viendo el mar debaxo treinta y siete despues de haber dado fin á la maniobra de los puentes y de llegar al rey el aviso de que estaban hechas todas las obras en el monte athos acabada ya la fosa y levantados unos diques á una y otra estremidad de ella para que cerrado el paso á la avenida del mar impidieran que se llenasen las bocas del canal entonces al empezar la primavera bien provisto todo el ejército partió de sardes en donde habia invernado marchando para habidos al partir la hueste el sol mismo dejando en el cielo su asiento desapareció de la vista de los mortales sin que se viera nube alguna en la region del aire por entonces serenisima de suerte que el dia se convirtió en noche gerges que lo vió y reparó en ello entró en gran cuidado y suspension y preguntó á sus magos qué significaba aquel portento respondieron que aquel dios anunciaba á los griegos la desolacion de sus ciudades dando por razon que el sol era pronosticador de los griegos niegan los insignes astrónomos que fuera esta oscuridad un eclipse solar del modo de hablar de herodoto infiérese que ó no era buen astrónomo ignorando la causa del eclipse ó que queria parecer mas trágico que matemático y la luna la profetisa de los persas alegre sobremanera jerges con esta declaracion iba continuando sus marchas xxxviii en el momento de marchar las tropas asombrado pitio el lidio con aquel prodigio del cielo y confiado en los dones recibidos del soberano no dudó en presentarse á jerges y hablarle en esta forma si tuvierais señor la bondad de concederme una gracia que mucho deseara yo lograr el hacérmela os es de poca consideracion y a mí de mucha cuenta el obtenerla jerges que nada menos pensaba que hubiese de pedirle lo que pitio pretendia díjole estar ya concedida la gracia y que dijera su peticion con tal respuesta animose pitio a decirle señor cinco hijos tengo y a los cinco les ha cabido la suerte de acompañaros en esa expedicion contra la grecia quisiera que compadecido de la avanzada edad en que me veis dieseis licencia al primogénito para que exento de la milicia se quedase en casa a fin de cuidar de mí y de mi hacienda vayan en buen era los otros cuatro llevadlos en vuestro ejército así dios cumplidos vuestros deseos os dé una vuelta gloriosa xxxix mucho fué lo que se irritó jerges con la súplica y le respondió en estos términos como tú hombre ruin viendo que yo en persona hago esta jornada contra la grecia que conduzco mis hermanos mis familiares y amigos te has atrevido hacer mencion de ese tu hijo que siendo mi esclavo deberia en ella acompañarme con toda su familia y aun su misma esposa quiero que sepas si lo ignorabas todavía que es menester mirar como se habla pues en los oidos mismos reside el alma la cual cuando se habla bien da parte de su gusto a todo el cuerpo y cuando mal se entumece e irrita al mostrarme tu liberal hablando como debias no te pudiste alabar de haber sido mas bizarro de palabra de lo que tu soberano fue magnífico por obra mas ahora que te me presentas con una súplica desvergonzada si bien no llevaras todo tu merecido no dejaras con todo de pagar parte de tu castigo agradécelo a los servicios con que de huéspedes nos trataste que ellos son los que a ti y a cuatro de tus hijos os libran de mis manos solo te condeno a perder ese solo por quien muestras tanto cariño y predilección acabada de dar esta respuesta dio orden a los ejecutores ordinarios de los suplicios que fuesen al punto a buscar al hijo primogénito de pitio y hallado le partiesen por medio en dos partes y luego pusiesen una mitad del cuerpo en el camino público a mano derecha y la otra a mano izquierda y que entre ellas pasase el ejército 40 ejecutada así la sentencia iba desfilando por allí la armada marchaban delante los bagajeros con todas las recuas y bestias de carga detras de estos venian sin separacion alguna las brigadas de todas las naciones las que componian mas de una mitad del ejército a cierta distancia puesto que no podian acercarse al rey dichas brigadas venian delante del soberano mil soldados de a caballo la flor de los persas seguianles mil alabarderos gente asimismo la mas gallarda del ejército que llevaban las lanzas con la punta hacia tierra luego se veian diez caballos muy ricamente adornados a los que llaman los sagrados niseos y la causa de ser así llamados es porque en la media hay una llanura conocida por nisa cerca de las puertas caspias caia este campo y la ciudad de nisa que le daba el nombre y que lleva ahora el de tal catan de la cual toman el nombre los grandes caballos que en ella se crian inmediato a estos diez caballos se dejaba ver el sagrado carro de júpiter tirado de ocho blancos caballos en pos de los cuales venia a pie el cochero con las riendas en la mano pues ningun hombre mortal puede subir sobre aquel trono sacro venia en seguida el mismo jerges sentado en su carroza tirada de caballos niseos a cuyo lado iba a pie el cochero el cual era un hijo de otanes persa principal llamado patirampes fin de los capítulos treinta y uno a cuarenta números cuarenta y uno a cincuenta del libro séptimo de la historia de herodoto esta grabación de librivox es de dominio público de este modo salió jerges de sardes pero en el camino cuando le venia en voluntad dejando su carro pasaba su carroza ó armamaxa era la armamaxa una especie de carroza muy cómoda destinada para las reinas persas a sus espaldas venian mil alabarderos los mas valientes y nobles de todos los persas que traian sus lanzas segun suelen levantadas seguíase luego otro esquadron de caballería escogida compuesto de mil persas y detrás de él marchaba un cuerpo de la mejor infantería que constaba de diez mil mil de ellos iban cerrando alrededor todo aquel cuerpo los cuales en vez de puntas de hierro llevaban en su lanza unas granadas de oro los restantes nueve mil que iban dentro de aquel cuadro llevaban en las lanzas granadas de plata granadas de oro traian asimismo los que dijimos que iban con las lanzas vueltas hacia tierra y los mas inmediatos a jerges seguíase a este cuerpo de diez mil otro cuerpo tambien de diez mil de caballería persiana que daba despues un intervalo de dos estadios en esta forma marchó el ejército desde la lidia hasta el rio caico al presente tanta es la variedad de sus nombres el monte canes es un promontorio enfrente de lesbos fin de la nota en la provincia de la misia desde el cual llevando á mano derecha el monte canes se encaminó pasando por atarnes á la ciudad carina y de allí haciendo su camino por la llanura de teba por la ciudad de tramitio y por antandro ciudad de los pelasgos y dejando á su mano izquierda álida llegó á la region iliada lo primero que allí le sucedió fue que haciendo noche á las raíces del monte ida sobrevinieron al ejército tantos truenos y rayos que dejaron allí mismo mucha gente muerta moviendo despues el ejército hacia el escamandro que fue el primer rio con quien dieron en el camino despues de salidos de sardes secaron sus corrientes no bastando el agua para la gente y bagaje cuarenta y tres habiendo llegado jerges á dicho rio movido de curiosidad quiso subir á ver pérgamo la capital de príamo registróla y se informó particularmente de todo y despues mandó sacrificar mil bueyes á minerva iliada no dejaron sus magos de hacer libaciones en honor de los héroes del lugar nota de este y otros lugares de heródoto se ve que los persas ya no veneraban únicamente al sol fin de la nota apoderóse del ejército aquella noche un gran terror al hacerse de dia emprendió su camino dejando á la izquierda las ciudades de retio y dárdano que está confinante con avidos y á la derecha la de jergitas colonia de los teucros 44 estando ya jerges en avidos quiso ver reunido á todo su ejército habian levantado los avidenos encima de un cerro conforme á la orden que les habia dado un trono primorosamente hecho de mármol blanco allí cerca de la ciudad sentado en el jerges estaba contemplando todo su ejército de mar y tierra esparcido por aquella playa este espectáculo despertó en él la curiosidad de ver un remedo de una batalla naval y se hizo allí una naumaquía en que vencieron los fenicios de sidón quedó el rey tan complacido por el simulacro del combate como por la vista de la armada 45 sucedió pues que viendo jerges todo el elesponto cubierto de naves y llenas a sí mismo de hombres todas las playas y todas las campiñas de los avidenos aunque primero se tuvo por el mortal más feliz y de tal se alabó poco después prorumpió el mismo en un gran llanto viendo aquello artabano su tio paterno el mismo que antes con un parecer franco é ingenuo habia desaconsejado al rey la expedicion contra la grecia viendo pues aquel gran varon que lloraba jerges señor le dijo qué novedad es esta cuánto va de lo que haceis ahora á lo que poco antes haciais poco ha feliz en vuestra opinion al presente llorais no lo admires replicóle jerges pues al contemplar mi armada me ha sobrecogido un afecto de compasion doliéndome de lo breve que es la vida de los mortales y pensando que de tanta muchedumbre de gente ni uno solo quedará al cabo de cien años a lo cual respondió artabano aun no es ello lo peor y lo mas digno de compasion en la vida humana pues siendo tan breve como es nadie hubo hasta ahora tan afortunado ni de los que ahí veis ni de otros hombres algunos que no haya deseado no digo una sino muchas veces la muerte antes que la vida que las calamidades que a esta asaltan y las enfermedades que la perturban por mas breve que ella sea nos la hacen parecer sobrado duradera en tanto grado señor que la muerte misma llega á desearse como un puerto y refugio en que se dé fin á vida tan miserable y trabajosa no sé si diga que por la aversión que dios nos tiene nos da una píldora venenosa dorada con esa dulzura que nos pone en las cosas del mundo xvii a todo esto replicóle jerges lo mejor será artabano que pues nos vemos ahora en el mayor auge de la fortuna nos dejemos de filosofar acerca de la condicion y vida humana tal como la pintas sin que hagamos otra mención de sus miserias lo que de ti quiero saber es si á no haber tenido antes entre sueños aquella vision tan clara te afirmarias aun en tu primer sentimiento disuadiéndome la guerra contra la grecia ó si mudaras de opinion dímelo te ruego francamente señor le responde artabano quiera dios que la visión entre sueños os tenga el éxito que ambos deseamos de mí puedo deciros que me siento hasta aquí tan lleno de miedo que me hallo fuera de mí mismo no solo por mil motivos que callo sino principalmente porque veo que dos cosas de la mayor importancia nos son contrarias en esta guerra cuarenta y ocho hombre singular interrumpióle jerges qué significas con esa salida no me dirías qué cosas son esas dos que tan contrarias me son dime acaso el ejército por corto te parece despreciable creyendo que el de los griegos ha de ser sin comparación mucho más numeroso o acaso nuestra armada será inferior a la suya o en una y otra nos han de dar ellos ventaja si nuestras fuerzas que aquí ves te parecen escasas para la empresa voy á dar orden al punto que se levante un ejército mayor a esto repuso artabano quién señor sino un hombre insensato podrá tener en poco ni ese número sin número de tropas ni esa multitud infinita de naves no es eso lo que pretendía antes digo que si acrecentáis el número añadiréis peso y valor a aquellas dos cosas que mayor guerra nos hacen y ya que os empeñáis en saberlo son estas la tierra y el mar no hay en todo el mar a lo que imagino un puerto que en caso de tempestad sea capaz de abrigar tan grande armada y de poner tanta nave fuera de peligro y lo peor que de nada nos sirviera un puerto tal si lo hubiera únicamente en alguna parte pues nosotros lo necesitáramos en todas las playas de tierra firme donde nos encaminásemos ved pues señor como por falta de puertos capaces están nuestras fuerzas al arbitrio de la fortuna enemiga y no la fortuna al arbitrio de nuestras fuerzas dichala una de las cosas contrarias voy a mostraros la otra la misma tierra os hará una guerra tal que aun cuando no os oponga fuerzas ningunas se os mostrará tanto mas enemiga cuanto mas os internareis en ella conquistando siempre mas y mas países al modo de los hombres que nunca saben moderar su ambicion poniendo limites a la próspera fortuna con esto significo que al paso que se aumente la tierra subyugada empleando mas largo tiempo en las conquistas a ese mismo paso se os irá introduciendo el hambre esto bueno es tenerlo previsto pues claro está que aquel debe pasar por mejor político a quien en la consulta impone temor todo lo que prevé que podría salirle mal y a quien en la ejecución nada le acobarda cincuenta respondió jerges por su parte no puede negarse artabano que hablas en todo con juicio si bien no debe temerse todo lo que puede suceder ni contar igualmente con ello pues el que en la deliberación de todos los casos que se van ofreciendo quisiese siempre atenerse a cualquier razón en contrario ese tal jamás haría cosa de provecho vale mas que lleno siempre de ánimo se exponga uno a que no le salgan bien la mitad de sus empresas que no el que lleno siempre de miedo y sin emprender cosa jamás no tenga mal éxito en nada aun hay mas que si uno porfia contra lo que otro dice y no da por su parte una razón convincente que asegure su parecer este no se expone menos a errar que su contrario pues corren los dos parejas en aquello soy de opinion que ningún hombre mortal es capaz de dar un expediente que nos asegure de lo que ha de suceder en suma la fortuna por lo comun se declara a favor de quien se expone a la empresa y no de quien en todo pone reparos y o nada se atreve ves á qué punto de poder ha llegado felizmente el imperio de los persas pues dígote que si los reyes mis predecesores hubieran pensado como tú ó al menos si hubieran dejado regir por unos consejeros de tu mismo humor jamás vieran el estado tan floreciente y poderoso pero ellos se arrojaron á los peligros y su osadía engrandeció el imperio que con grandes peligros se acaban las grandes empresas émulo yo pues de sus proezas emprendo la expedicion en la mejor estacion del año yo conquistada toda la europa daré la vuelta sin haber esperimentado en parte alguna los rigores del hambre sin haber sentido desgracia ni disgusto alguno nosotros por una parte llevamos mucha provisión de bastimentos y por otra tendremos á nuestra disposicion el trigo de las provincias y naciones adonde entraremos que por cierto no vamos á guerrear contra unos pueblos nómadas sino contra pueblos labradores fin de los números cuarenta y uno á cincuenta números cincuenta y uno á sesenta del libro séptimo de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público cincuenta y uno después de este debate movió otro artabano señor le dice ya que no deis lugar al miedo ni queréis que yo se le dé seguid siquiera mi consejo en lo que voy a añadir pues como son tantos los negocios es preciso que sea mucho lo que haya que decir ya sabéis que ciro hijo de cambises fue quien con las armas hizo tributaria de los persas a toda la jonia menos a los atenienses soy de parecer que en ninguna manera conviene que llevéis en vuestra armada a los jonios contra su madre patria pues sin ellos bien podremos ser superiores a nuestros enemigos una de dos señor o han de ser ellos una gente la mas perversa si hacen esclava a su madre patria o la mas justa si procuran su libertad poco vamos a ganar en que sean unos malvados pero si quisieren obrar como hombres de bien muy muchos serán capaces de incomodarnos y aun de perder vuestra armada bueno será pues que hagais memoria de un proverbio antiguo y verdadero que hasta el fin no se canta victoria artabano le responde jerges de cuanto hasta aquí has filosofado en nada te alucinaste mas que en ese tu temor de que los jonios puedan volverse contra nosotros a favor de su fidelidad tenemos una prueba la mayor de la cual eres tu mismo buen testigo y pueden serlo juntamente los que siguieron a darío contra los escitas pues sabemos que en mano de ellos estuvo el perder o salvar todo aquel ejército y que dieron entonces muestra de su hombría de bien y de su mucha lealtad no dándonos nada que sentir además qué novedades han de maquinar ellos dejando ahora en nuestro poder y dominio a sus hijos a sus mujeres y a sus bienes déjate ya de temer tal cosa guarda en todo buen ánimo ve y procura cuidar bien de mi palacio y de mi reino que a ti solo fío yo la regencia de mis dominios cincuenta y tres así dijo y enviando a susa a artabano convoca segunda vez a los grandes de la persia a quienes reunidos habló de esta conformidad el motivo que para juntaros aquí he tenido nobles y magnates ha sido el exhortaros a que continuéis en dar pruebas de vuestro valor no degenerando de hijos de aquellos persas que tantas y tan heroicas proezas hicieron sino mostrando cada uno de por sí y todos en común vuestros ánimos y bríos varoniles la gloria y provecho de la victoria que vamos a lograr será común a todos esto me mueve a encargaros que toméis con todo empeño esta guerra pues vamos a hacerla contra unos enemigos a lo que oigo decir valientes á quienes si venciéremos no nos restará ya nacion en el mundo que se atreva á salir en campaña contra nosotros ahora pues con el favor de los dioses tutelares de la persia é implorada su proteccion pasemos hácia la europa aquel dia lo emplearon en disponerse para el tránsito al dia siguiente esperaban que saliera el sol al qual querian ver salido antes de emprender el paso ocupados entretanto en ofrecerle encima del puente toda especie de perfumes cubriendo y adornando con narrayanes todo aquel camino empieza á dejarse ver el sol y luego jerges haciendo al mar con una copa de oro sus libaciones pide y ruega al mismo tiempo á aquel su dios que no le acontezca ningún encuentro tal que le obligue á detener el curso de sus victorias antes de haber llegado á los últimos términos de la europa acabada la suplica arrojó dentro del helesponto juntamente con la copa una pila de oro y un alfanje persiano llamado acinaces no acabo de entender si estos dones echados al agua los consagró en honor del sol ó si arrepentido de haber mandado azotar al helesponto los ofreció al mar á fin de aplacarle cincuenta y cinco acabada esta ceremonia religiosa empezó a desfilar el ejército la infantería y toda la caballería por el puente que miraba hacia el ponto y por el que estaba a la parte del egeo los bagajes y gente de la comitiva este pasaje demuestra que el puente era doble sin que las líneas de las galeras estuvieron entre sí contiguas. iban en la vanguardia diez mil persas todos ellos con sus coronas y despues les seguian los cuerpos de todas aquellas tan variadas naciones sin separacion alguna estos fueron los que pasaron aquel primer dia al siguiente fueron los primeros en verificarlo los caballeros y los que llevaban sus lanzas inclinadas hacia abajo coronados tambien todos ellos pasaban despues los caballos sagrados y el carro sacro al que seguia el mismo jerges y los alabarderos y los mil soldados de á caballo despues de los cuales venia lo restante del ejército al mismo tiempo fueron pasando las galeras de una á otra orilla si bien á alguno he oido decir que el rey pasó el último de todos. pasado jerges a la europa estuvo mirando desfilar a su ejército compelido de los oficiales con el azote en la mano paso en que se emplearon siete dias enteros con sus siete noches sin parar un instante solo. dícese que despues que acabó jerges de pasar el elesponto exclamó uno de los del pais oh júpiter a que fin tu ahora en forma de persa tomado el nombre de jerges en lugar del de jove quieres asolar a la grecia conduciendo contra ella todo el linaje humano pudiendo por ti solo dar en el suelo con toda ella. cincuenta y siete pasado ya todo el ejército al ir á emprender la marcha sucedióles un portento considerable si bien en nada lo estimó jerges y esto siendo de suyo de muy fácil interpretacion. el caso fue que de una yegua le nació una liebre se ve cuan natural era la conjetura de que en efecto conduciría jerges su armada contra la grecia con gran magnificencia y jactancia pero que volvería pavoroso al mismo sitio y huyendo mas que de paso de su ruina y no fue solo este prodigio pues otro le habia ya acontecido hallándose en sardes donde una mula parió otra y esta monstruo hermafordita con las naturas de ambos sexos estando la de macho sobre la de hembra cincuenta y ocho jerges sin atender a ninguno de los dos prodigios continuaba su camino conduciendo consigo el ejército la armada naval fuera ya del elesponto navegaba costeando la tierra con direccion contraria a las marchas del ejército dirigiendo el rumbo a poniente hacia el promontorio sarpedonio donde tenia orden de hacer alto el ejército marchaba por el quersoneso hacia levante dejando a la derecha el sepulcro de ele hija de atamante y a la izquierda la ciudad de cardia nota cardia al presente caridia pequeña poblacion agora se llama hoy malagra y el golfo y el rio de melas golfo de megarisa el primero y larisa el segundo fin de la nota pero despues de atravesar por medio de cierta ciudad llamada agora torció hacia el golfo melas como se llama y al rio llamado tambien melas cuyos raudales no fueron bastantes para satisfacer al ejército y quedaron agotados y habiendo badeado dicho rio del cual toma su nombre aquel seno dirigiose a poniente y pasa heno ciudad de los eolios como tambien la laguna astentórida continuó su viaje hasta dorisco es dorisco una gran playa de la tracia término de una vasta llanura por donde corre el gran rio ebro el ebro conocido hoy con el nombre de mariza sobre el cual está fabricada una fortaleza real a la que llaman dorisco en donde habia una guarnicion de persas colocada allí por dario desde cuando hizo allí su jornada contra los escitas pareciéndole pues a jerges que el lugar era propósito para la revista y reseña de sus tropas empezó a ordenarlas allí y a contarlas y habiendo llegado asimismo a dorisco todas las naves por orden de jerges arrimáronlas los capitanes a la playa inmediata dorisco donde está sala ciudad de los samotracios y zona terminando emperrio promontorio bien conocido lugar que pertenecia antiguamente á los cicones ocupaban los cicones en la tracia las costas del egeo siendo heno ó la actual igno su capital en esta playa pues arrimadas las naves y sacadas despues á la orilla respiraron los marineros por todo aquel tiempo en que jerges pasaba revista á sus tropas en dorisco no puedo en verdad decir detalladamente el número de gente que cada nacion presentó no hallando hombre alguno que de él me informe el grueso de todo el ejército en la reseña ascendió á un millon y setecientos mil hombres el modo de contarlos fué singular juntaron en un sitio determinado diez mil hombres apiñados entre sí lo mas que fué posible y tiraron despues una linea alrededor de dicho sitio sobre la cual levantaron una pared alrededor alta hasta el ombligo de un hombre salidos los primeros diez mil fueron despues metiendo otros dentro del cerco hasta que así acabaron de contarlos á todos y contados ya fueronlos separando y ordenando por naciones los pueblos que militaban eran los siguientes venian los persas propios llevando en sus cabezas unas tiaras como se llaman hechas de lana no condensada á manera de fieltro traian apegadas al cuerpo unas túnicas con mangas de varios colores las que formaban un coselete con unas escamas de hierro parecidas á las de los pescados otros diferencian esas túnicas del coselete haciendo de ellas una especie de sobrevesta con que cubrian los persas las armas la gerra era un escudo tejido de mimbres cubrian sus piernas con largas bragas en vez de escudos usaban de gerras traian estas cortas arcos grandes saetas de caña y colgadas sus aljabas y de la correa o cíngulo les pendian unos puñales hacia el muslo derecho llevaban al frente por general á otanes padre de amestris la esposa de gerges estos pueblos eran en lo antiguo llamados por los griegos los cefenes y se daban ellos mismos el nombre de arteos pero despues que perseo hijo de danae y de jupiter pasó á casa de cefeo hijo de velo y casó con la hija de este llamada andrómeda como tuviese en ella un hijo le puso el nombre de persa y lo dejo allí en poder de cefeo quien no habia tenido la suerte de tener problema masculina de este persa tomaron pues el nombre aquellos pueblos venian tambien los medos armados del mismo modo pues aquella armadura es propia en su origen de los medos y no de los persas el general que los conducía era tigranes príncipe de la familia de los aqueménidas eran estos pueblos en lo antiguo llamados generalmente arios pero despues que medea desde atenas pasó a los arios tambien estos mudaron el nombre segun refieren los mismos medos los cisios nota los cisios pueblos vecinos a susa son quizá los del moderno cusistan los ircanios los de saberiscan o macenderan fin de la nota excepto en las mitras que llevaban en lugar de tiara a manera de sombrero en todo lo demas de la armadura imitaban a los persas su general era anafes hijo de otanes los ircanios armados del mismo modo que los persas eran conducidos por megapano el mismo que fue despues virrey de babilonia 63 los asirios armados de jerra llevaban cubiertas las cabezas con unos capacetes de bronce entre tejidos a lo bárbaro de una manera que no es fácil declarar si bien traían los escudos las astas y las dagas parecidas a las de los egipcios y a mas de esto unas porras cubiertas con una plancha de hierro y unos petos hechos de lino a estos llaman sirios los griegos siendo por los bárbaros llamados asirios en medio de los cuales habitan los caldeos era el que venia a su frente por general otanes hijo de artaqueo sesenta y cuatro militaban los batrianos armando sus cabezas de un modo muy semejante á los medos con unas lanzas cortas y con unos arcos de caña segun el uso de su tierra los sacas ó escitas cubrian la cabeza con unos sombreros á manera de gorro recto y puntiagudo iban con largos zaragüelles y llevaban unas ballestas nacionales unas dagas y unas seguras ó sagares siendo estos escitas amérgios llamabanlos sacas porque los persas dan este nombre á todos los escitas el general de estas dos naciones de bactrianos y sacas de los bactrianos la capital era bactras ahora balk en la provincia de manralmaar los sacas eran tártaros quizá los cazalguitas de la gran tartaria era istaspes hijo de dario y de la princesa atosa hija de ciro los indios iban vestidos de una tela hecha del hilo de cierto árbol parece hablar del algodón de arbusto bien que de otros árboles sacan sus hilos y telas los asiáticos la que era capital de los arios es la presente erat en la provincia de llevando sus arcos y también las saetas de caña pero con una punta de hierro así armados venian á las órdenes de hijo de artabates llevaban ballestas los arios al uso de la media y los demas aparatos al uso de los bactrianos y tenian por comandante á sisamnes hijo de ilidarnes 66 las mismas armas que los bactrianos llevan los partos los corasmios los sogdianos los gandarios y los dadicas nota el país que ocupaban los partos corresponde hoy al corasan y erak atzem el de los corasmios al kowaretsen el de los sogdianos a las cercanías de samarcanda los gandarios serán acaso los gandaridas de la india los dadicas son un pueblo del todo desconocido eran sus respectivos generales de los partos y de los corasmios artabanes hijo de farnaces de los sogdianos azanes hijo de artes de los gandarios y de los dadicas artifio hijo de artabano 67 los caspianos vestidos con sus pellicos venian armados de alfanges y de unos arcos de caña propios de su pais y apercibidos así para la guerra llevaban a su frente al jefe ariomardo hermano de artifio los sarangas vistosos con sus vestidos de varios colores traian unos borceguies que les llegaban a la rodilla y unos arcos y lanzas al uso de los medos y su general era ferentes hijo de megavazo venian los pactías con sus zamarras armados de unos puñales y de unos arcos al uso de su tierra conducidas por el jefe arintas hijo de itamames del mismo modo que los pactías se dejaban ver armados los utios y los micos y los paricanios estos pueblos apenas conocidos no estarían quizá lejos de la sogdiana tenían estos dos generales porque de los utios y micos lo era arsamenes hijo de dario y de los paricanias lo era siromitras hijo de eobazo los árabes que traian ceñidas sus ciras ó marlotas llevaban unos arcos largos que de una y otra parte se doblaban colgados del hombro derecho venian los etíopes cubiertos con pieles de pardos y de leones con unos arcos largos por lo menos de cuatro codos hechos del ramo de la palma llevaban unas pequeñas saetas de caña las cuales en vez de hierro tenian unas piedras agudas con las que suelen abrir sus sellos traian ciertas lanzas cuyas puntas en vez de hierro eran unos cuernos agudos de cabras monteses y á mas de esto unas porras con clavos alrededor al ir á pelear suelen cubrirse de yeso la mitad del cuerpo y la otra mitad de almagre el general que mandaba á los árabes y á los etíopes situados sobre el egipto era arsames hijo de dario y de aristona hija de ciro á la cual como dario amase mas que á sus otras mujeres hizo en estatua de oro trabajado á martillo de los etíopes que caen sobre el egipto como tambien de los árabes era repito el jefe arsames pero los etíopes ó negros del oriente pues dos eran las naciones de etíopes que en el ejército habia estaban agregados al cuerpo de los indios en el color nada diferentes de los otros pero mucho en la lengua y en el pelo porque los etíopes del oriente tienen el cabello lacio y tendido y los de la libia lo tienen mas crespo y ensortijado que los demás hombres los etíopes asiáticos de que hablaba iban por lo demás armados como los indios sólo que en lugar de visera traían el cuero de las cabezas de los caballos con sus orejas y crines de suerte que la crin les servía de penacho y llevaban las orejas levantadas en vez de escudos con que cubrirse usaban de las pieles de las grullas fin de los números sesenta y uno a setenta números setenta y uno a ochenta del libro séptimo de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público setenta y uno venían los libios defendidos con una armadura de cuero y usaban de unos dardos tostados al fuego era su general mas ages hijo de oarizo setenta y dos concurrian los paflagonios la guerra armada la cabeza con unos morriones encajados con unos pequeños escudos con unas no muy largas astas con sus dardos y puñales llevaban unos botines hasta media pierna al uso del pais con las mismas armas que los de paflagonia concurrian los ligies los matienos los mariandinos y los siros que son por los persas llamados capadoces conducía a los paflagones y matienos el general doto hijo de megasirdo y a los mariandinos ligies y siros el general brías hijo de dario y de aristone su armadura muy parecida a la paflagonica tenian con cortisima diferencia los frigios quienes segun cuentan los macedonios mientras que fueron europeos y vecinos de aquellos se llamaban briges pero pasados al asia juntamente con la region mudron de nombre los armenios colonos de los frigios venian armados como ellos y el adalid de estas dos naciones era artocmes casado con una hija de dario los lidios tenian unas armas muy parecidas a las griegas estos pueblos llamados antiguamente meones mudron de nombre tomando el nuevo de lido hijo de atis llevaban los misios en sus cabezas unos capacetes del pais y unos pequeños escudos usando de ciertos dardos tostados son colonos de los lidios y se llaman olimpienos tomando el nombre del monte olimpio el jefe de entrambos pueblos lidios y misios era artafernes hijo de aquel artafernes que en compañía de datis dio la batalla de maratón setenta y cinco armabanse los tracios con unas pieles de zorra en la cabeza y con túnicas alrededor del cuerpo que cubrian con ciras o marlotas de varios colores en los pies y piernas llevaban borceguies hechos de las pieles de los cervatillos usaban de dardos de peltas y de pequeñas dagas trasplantados estos al asia menor se llamaron vitinios siendo antes como dicen ellos mismos llamados strimonios porque habitaban las orillas del strimon de donde pretenden que fueron arrojados por los teucros y misios era general de los tracios situados en el asia basaces hijo de artabano tenían aquellos unos pequeños escudos de cuero crudo de buey y venian cada uno con dos dardos con que suelen cazar los lobos llevaban en la cabeza un casco de bronce al cual estaban pegadas unas orejas y cuernos de buey tambien de bronce y sobre el casco su penacho adornaban las piernas con listones de púrpura entre estos pueblos se halla un oráculo de marte setenta y siete los cabeles meones que llaman lasonios imitaban a los cilicios en la armadura que describiré cuando llegue a hablar de los últimos en su lugar traian los milias nota los milias en la panfilia recibian el nombre de una ciudad cuyas ruinas se llaman milia todavía los moscos estaban situados en la parte oriental de mingrelia fin de la nota unas lanzas cortas y apretaban sus vestidos con unas hebillas llevaban algunos de ellos unos arcos licios y en la cabeza unos capacetes de cuero a todos estos capitaneaba bardes hijo de istaspes cubrian los moscos la cabeza con un casco de madera y llevaban sus escudos y sus astas pequeñas pero armadas con una gran punta setenta y ocho armados como los moscos venian los tibarenos los macrones y los mosinecos nota caian estas tres naciones en las extremidades de la capadocia hacia el ponto euxino fin de la nota y eran conducidos por los siguientes caudillos los moscos y tibarenos por areomardo que era hijo de dario habido en parmis hija de esmerdis y nieta de ciro los macrones y mosinecos por artaictes hijo de querasmis el cual era gobernador de sexto sobre el elesponto llix cubrian los mares la cabeza con unas celadas propias del pais que se podian plegar y llevaban ademas unos escudos pequeños de cuero tambien con sus dardos traian los colcos puestas en la cabeza unas celadas hechas de madera y en la mano unos escudos de cuero de buey no adobado usaban astas cortas y tambien espadas general de los mares y de los colcos era un hijo de teaspes por nombre farandates pero el de los alarodios y de los saspires nota es difícil determinar a que nacion corresponde la antigua de los mares originaria quizá de maresia ciudad de cilicia los colcos habitaban la mingrelia guriel e inmereta los alarodios estarian acaso vecinos al rio alar en ircania y los saspires a la albania armados á semejanza de los colcos era masistio hijo de siromitres vestidas y armadas casi como los medos seguian al ejército las naciones de las islas del mar eritreo en donde confina el rey á los que llaman deportados de estos isleños era comandante emardontes hijo de bajeo quien siendo general dos años despues quedó muerto en la batalla de micale fin de los números setenta y uno á ochenta números ochenta y uno á noventa del libro séptimo de la historia de heródoto esta grabacion de librivox es de dominio público todas estas naciones que por tierra servian eran las que venian alistadas en el ejército del continente nombrados llevo los generales mayores de ellas á cuyo cargo estaba el ordenar y distribuir en cuerpos menores aquella tropa nombrando á los oficiales subalternos así los que mandaban á mil como los que á diez mil hombres si bien estos últimos eran los que señalaban á los capitanes para cien hombres y á los cabos para diez verdad es que habia otros prefectos que cuidaban de las brigadas y de las naciones pero los generales mayores eran los mencionados sobre estos y sobre todo el ejército de tierra seis eran los generalísimos que tenian el mando universal el uno era mardonio hijo de gobrias el otro tritantecmes hijo de aquel artabano que fue de parecer no se hiciera la expedicion contra la grecia el tercero smerdomenes hijo de otanes el cual siendo como el anterior hijo de un hermano de dario eran ambos primos del mismo jerges el cuatro era masistes hijo de dario y de atosa el quinto jergis hijo de arizo el sexto megavizo hijo de zopiro estos eran los generalísimos de todo el ejército de tierra exceptuados en pero los diez mil persas escogidos á quienes mandaba idarnes hijo de idarnes llamabanse estos persas los inmortales porque si faltaba alguno de dicho cuerpo por muerte ó por enfermedad otro hombre entraba luego a suplir el lugar vacante de suerte que nunca eran ni mas ni menos de diez mil persas su uniforme era de todos el mas vistoso y ellos los mejores y mas valientes su armadura era la que dejo antes descrita y a mas de ella se distinguían por la gran cantidad de oro de que iban adornados seguía les la comitiva de muchas carrozas y en ellas sus concubinas y una gran compañía de criados con vistosas libreas sus bastimentos separados de las vituallas del ejército eran conducidos por camellos y otros bagajes ochenta y cuatro todas las naciones dichas suelen servir en la caballería pero no todas iban montadas sino sólo las que voy a decir los persas militaban a caballo con las mismas armas que usaba su infantería sólo que algunos llevaban unos yelmos hechos de bronce y de hierro xviii hay mas de estos ciertos pastores llamados sagartios que hablando la lengua de los persas usan un traje medio entre el de estos y el de los pactilles componían pues aquellos un cuerpo de ocho mil caballeros si bien según su uso no llevaban armas ni de bronce ni de hierro salvo su puñal sus armas eran unos ramales hechos de correas con los cuales entraban animosos en batalla en la cual suelen pelear en esta forma métense entre los enemigos y les echan sus ramales que en la extremidad tienen ciertos lazos al infeliz que enlazan sea hombre sea caballo le arrastran hacia ellos y enredado de cerca le matan tal es el modo que tienen de pelear y son contados entre la milicia de los persas iguales armas que la infantería usan los medos y tambien los cisios de caballo los indios armados asimismo como sus infantes pelean cada uno ó desde su montura ó desde sus carros tirados por caballos ó por asnos silvestres los jinetes bactrianos iban armados como los peones no menos que los caspios e igualmente que los libios quienes venian todos montados en sus carros los caballeros caspios y paricanios usaban tambien las armas de sus peones los árabes si bien eran semejantes en la armadura a los de a pie venian sobre sus camellos que no ceden en ligereza a los caballos 87 servían únicamente en la caballería estas naciones cuyo número subía a ocho mil exceptuados los carros y los camellos todos los que a caballo servían estaban distribuidos en sus respectivos escuadrones pero los árabes ocupaban aparte el último lugar por cuanto los caballos no pueden sufrir la compañía de los camellos y así para que estos no les espantasen venían los postreros eran generales de la caballería los dos hijos de datis el uno armamitres y el otro titeo habiendo quedado enfermo en sardes el tercer general farnuques quien a partir de aquella ciudad tuvo una sensible desgracia sucedió que al montar á caballo pasó un perro por debajo del vientre de este el caballo que no lo habia visto venir se espantó y empinándose de repente arrojó á farnuques de la caída se le originó un vómito de sangre que al cabe vino á parar en una tisis sus criados en el acto hicieron con el caballo lo que su amo les mandó llevándolo al mismo lugar en donde arrojó al señor y cortándole las piernas hasta las rodillas por este accidente perdió farnuques su mando de general 89 el total de las galeras subia a 1207 las que venian suministradas por las naciones siguientes con 300 concurrian los fenicios juntamente con los sirios de la palestina quienes armaban sus cabezas con unos yelmos muy semejantes a los de los griegos cubrian su pecho con unos petos de lino llevaban unos dardos y escudos sin marco en su contorno tenían estos fenicios en lo antiguo conforme dicen su asiento en el mar eritreo de donde pasaron á vivir en las costas de la siria cuya region y todo lo que hasta el egipto se extiende se llama palestina con doscientas galeras concurrian los egipcios que llevaban en sus cabezas unos capacetes tejidos unos escudos concavos con grandes cercos que los rodeaban unas lanzas náuticas y unas enormes segures completaban su armadura unos grandes sables que llevaban el mayor número de ellos cubiertos tambien con sus coseletes noventa venian armados a su modo los chipriotas con ciento treinta naves sus reyes llevaban atados a la cabeza unos turbantes o mitras los otros traian túnicas y en lo demas imitaban la armadura griega sus pueblos partes honori de salamina y de atenas parte de la arcadia parte de cidno parte de la fenicia y parte de la etiopía segun los mismos chipriotas nos refieren fin de los números ochenta y uno a noventa